Mucha atención a los siguientes factores o elementos que se vuelven frecuentes, sucesivos, y que las visitas, tanto como los que viven ahí, lo notan. Ruidos extraños, o sea, mi casa ya calificó. Malos olores, que no encuentran el foco y que se desplazan. Que son olores como podredumbre, la verdad. Pero que no son claramente olores de baño. Como a hoja... Como otra cosa, por ejemplo, son como de edad, casi como de muerto. Bueno, golpe en las ventanas sin razón. No te estoy hablando de tiritones porque están sueltos, sino que es como... Así. Y bueno, vos estáis en altura, vos bueno, estáis en un penthouse, así que prácticamente... Bueno, las puertas se abren y se cierran solo, como lo comentaba María José. Estás dentro de una habitación, no hay corrientes de aire, pero a veces, con pestilio incluido, las puertas se abren. O tú te vas de la casa, vuelves, vuelves, nadie entró, por supuesto, está todo normal, nadie se llevó a nada, pero están todas las puertas abiertas, güey. Es un clásico de decir, ¿qué mierda vas a ver acá? A mí me pasa, ¿sabés qué sensación de echar a mi casa, de que no haya nadie, volver y decir, yo no dije esa puerta abierta? Sí. Oye, no sé qué. Eso me ha pasado. Me pasa con la colina al baño, que está corrida, después siento que la corro. ¿Con la tapa al guate? Bueno, cambios brujos de temperatura en alguna zona. Y otro es que, bueno, ¿sabés qué? Vamos en el taxi porque las llaves del auto no están, y vamos en chay, y está sin nada la mesa del libio en arriba, ni florero en nada, y está en el medio la llave del auto, mierda. Ahí está. No, estaba cuando la buscaste, y ahí está, y aparece. ¿Cómo solucionarlo? Yo aconsejo dos caminos. En caso de ser una persona religiosa, los curas saben exactamente qué son. No, llevar uno. Y ellos hacen que van a sanación. O lo otro, los más esotéricos, hacer lo que se llama una limpieza de casa, que en maria, usted tiene que elegir vena, hay mucho de chanta metido en eso, pero aquellos que son capos realmente pueden hacer con somerio, y créeme que a algunos les cambia de ruido y todo, pasan a vivir en un estado más armónico, y la mala vida. De hecho, es bueno hacerlo acá a cierto tiempo, sienta o no, fantasma. Ahí estaban las casas emblemáticas más fantasmagóricas de todos lados.